Evangelio de hoy, lunes. Refúgiate en Dios tu Salvador. Mateo capítulo 2, verso 13. Es una bendición reunirnos una vez más para compartir las bondades de la verdad del Evangelio de Cristo. Esta vez para recordar que es nuestro amado Padre Celestial nuestra única roca fuerte en quien podemos encontrar un refugio verdadero e inquebrantable. Todos los seres humanos en algún momento necesitamos ayuda. Aunque a veces no lo reconocemos o no lo hablamos, algo dentro de nosotros sabe que estamos en problemas y allí es donde comenzamos a buscar respuestas que nos ayuden a salir de ese estado. Sin embargo, la experiencia nos muestra que no siempre hemos buscado en los lugares o en los hábitos correctos. Dentro de una infinidad de maneras y formas para solucionar nuestros problemas, hay quienes van al psicólogo o asisten a charlas y retiros motivacionales o leen libros de autoayuda, mientras que otras personas incluso se encierran en su angustia, en su tristeza o en la desesperación de sus actividades diarias y tratan de negar lo que está pasando, como si no pensar en la circunstancia fuera sinónimo de que no existe. La Biblia siempre nos muestra la vida tal cual es y en ningún momento nos dice que no caeremos o que no vamos a padecer alguna necesidad. Al contrario, nos advierte lo que va a pasar para que sepamos cómo actuar cuando llegue el momento de la persecución. Y es ahí en donde entendemos que escuchar y obedecer la voz de Dios es clave, no solamente para vivir en plenitud, sino para sobrevivir. Acompáñame a leer el Evangelio de Mateo capítulo 2 verso 13 que dice. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Hoy más que nunca quisiera recordarte que el nombre del Señor es fortaleza firme, torre poderosa y fortificada y en cualquier situación que estés viviendo, tienes el único Dios grande y poderoso para que acudas a Él, aún sin importar lo amenazante y aterradora que parezca ser la situación. Cuando más peligro haya, no vaciles en acudir a tu torre fuerte e indestructible. Si analizamos por un minuto, acudir a Dios puede tener un impacto gigante no sólo en nosotros, sino en muchas otras personas y situaciones. Para José, oír la voz de Dios y saber que sus sueños eran una manifestación de la dirección del Padre fue la garantía de salvación para él y su familia, pero sobre todo para el mundo entero. Si no fuese porque José recibió la voz de Dios a través de sus sueños y posteriormente decidió obedecer sus ordenanzas, la vida de nuestro amado Salvador hubiera estado en riesgo y por lo tanto todo el plan salvífico de la humanidad. Así que hoy quisiera que tomaras unos minutos para reflexionar ¿qué tanto estás obedeciendo las instrucciones de Dios? ¿Estás acudiendo a su palabra como fuente de sabiduría y de salvación? Puedes preguntarte ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? Quiero obedecerlo, pero no sé exactamente qué es lo que Él quiere que yo haga y es completamente normal que tengas este tipo de inquietudes. Pero yo te digo que lo más importante es esa respuesta de adoración que tú ya tienes lista para Él y puedes estar seguro de que cuando en tu corazón ya exista la certeza de seguirlo, de refugiarte en sus preceptos, el poder de la palabra de Dios se hará visible en tu camino de diversas maneras. Podrás escucharlo en oración, pero también en medio de una canción. Podrás verlo a través de una enseñanza en tu iglesia, pero también será revelado a través de los animales o los árboles del campo. Cuando lo haga, amado hermano, asegúrate de seguir su plan en su tiempo y a su manera sin alterar ni una sola de sus orientaciones. La obediencia a la palabra que Dios te dé personalmente a ti será tu mejor herramienta para acudir a Él. No importa qué clase de problema tengas, corre a tu padre que está siempre ahí para ti. El Señor espera que lo invoques y te acerques a Él. Se goza cuando tu primera opción es lanzarte a buscar su protección y cuidado. Y no hay nada más bello que causar una sonrisa en el rostro de papá. Dios quiere enseñarte hoy a través de su evangelio a echar fuera toda duda acerca de tu bienestar. Él hablará y te mantendrá seguro. Solo debes acudir a su plan. Reflexión y oración final. Cuando vengan las tempestades de la vida y sientas que el enemigo te ataca espiritualmente, debes saber que cuentas con abrigo y refugio en el nombre del Señor. Recuerda que al oír pronunciar el nombre de Jesús, los demonios tiemblan porque Dios ha dado a Jesús un nombre que está por encima de todo nombre. Porque al oír el nombre de Jesús, se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Graba en tu mente que el nombre del Señor es torre fuerte, que quiere decir que Dios es tu refugio cuando las tempestades de la vida te arrebatan y te sacuden e intentan tumbarte. Él es un lugar imposible de conquistar, ni alcanzar, ni vencer o persuadir. Ni toda la maldad del mundo puede conquistar esta torre. Es tan elevada que el mal no puede alcanzarla. Es tan fuerte que nadie puede vencerla. y él mismo es tan fiel que nadie puede persuadirlo para entregarte. No temas si crees no escuchar la voz de Dios. La palabra del Señor nos dice que su obra es fortalecida en nuestra debilidad. Solamente necesitas aceptar que tú solo no puedes y que pase lo que pase, necesitas descansar a sus pies, recibiendo las instrucciones de aquel que sí sabe qué hacer. La voz de Dios vendrá justo allí, amado hermano, justo en el momento en el que decidas quebrarte ante su presencia, porque le mostrarás a papá la certeza que mora en tu corazón, de que su presencia es el único lugar en el que no quedará defraudado. Abraza su palabra, atesora sus mandatos como si fueran lo más valioso que tienes, porque así es a partir de hoy. Determina abandonar tu plan, dejar de arrojar golpes al aire tratando de lograr todo en tus propias fuerzas. Porque aunque eres muy fuerte, esa capacidad de resolver problemas es limitada. Llegará el momento en el que estarás cansado y empezarás a cometer errores. Simplemente echa fuera todo espíritu dominante y controlador y ríndete a lo que Dios tiene diseñado para ti. Y síguelo tal y como lo hizo José. Permanece muy atento, porque ahora que tu corazón se ha dispuesto a servirle y a escuchar, su dulce voz empezará a susurrar a tu oído la guía de cada paso que darás desde ahora. Señor, hoy vengo a ti clamando y pidiendo tu ayuda, porque comprendo lo mucho que me amas y que en mis momentos de angustia has sido tú quien me has levantado y quien obra con poder a mi favor cuando ves mi dependencia total hacia ti. Puedes percibir la seguridad que me embarga cuando estoy dentro de ti, mi torre fuerte. Eres ese lugar en donde puedo encontrar protección cuando el enemigo decide atacarme. Por eso siempre será mi fuerza y el escudo que me protege. Gracias porque estás en todo lugar a donde voy, aun cuando duermo, revelando tu palabra de maneras creativas. Quiero decirte que me encantaría escuchar tu voz, que amo cuando me susurras y me dices hacia dónde dirigirme. No quiero que pase un solo día más sin escucharte, Señor. Perdóname, porque cuando me has hablado he sido desobediente. Tal vez no me ha gustado del todo tu plan o me ha dado miedo o incluso hasta pereza llevarlo a cabo. Y por eso me he perdido de tus hermosas bendiciones y he sacrificado nuestra relación que se debilita ante mi frialdad y mi apatía. Vengo ante ti confiado esta vez, papá, porque sé que conoces mi corazón y puedes ver mi gran anhelo de entrar en tu presencia, escuchar tu palabra y obedecer tus preceptos. Sé que no debo temer, sé que tus pensamientos son superiores a los míos y aunque tus ordenanzas parezcan algo complejas a mi entender, simplemente recogeré mis cosas y me estaré para llevar a cabo lo que me pidas. Dejaré lo que haya que dejar de hacer. Hablaré con quien deba hablar e iré a donde tenga que ir y lo haré en el poderoso nombre de tu hijo Jesús, porque sé que sólo así, sólo en el nombre de Jesús, todo enemigo será derribado ante mis ojos y me pondrás en colina de gozo y paz. Señor, exalto tu nombre. Por ti es que ahora puedo orar. Es por tu gracia que ahora tu gozo me llena y puedo levantar mis manos para adorarte y bendecirte. Así que me dispongo a cumplir con tu voluntad y a regocijarme en tus promesas de salvación y protección. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Amado hermano, espero encuentres en Dios ese refugio inquebrantable que tu corazón anhela. Si este vídeo fue de bendición para tu vida, conoce más acerca de cómo refugiarte en los brazos del Señor, mientras Él te muestra la solución que necesitas en medio de la tormenta que puedes estar pasando. Dios te está hablando hoy y quiere seguir haciéndolo. Así que por favor no dejes de escuchar el siguiente vídeo y si tienes un amigo que necesita esta palabra, es la oportunidad perfecta para compartirlo. Pero antes no olvides suscribirte y comentar acerca de lo que te habló el Señor a través de esta enseñanza. Te dejo el vídeo en la tarjeta a continuación para que puedas escucharlo. Bendiciones.